¿Cuál es la ventaja que tiene en caso de empate? Con la máxima ilusión, porque creo que es un playoff siempre especial, más con el rival que nos toca doblemente especial y el equipo creo que va a dar la cara más que de sobra, porque son partidos para el recuerdo y queremos dejar nuestra huella ahí. Sí, desde luego, sabemos que es un equipo que tiene ofensivamente grandes futbolistas, que marcan diferencias, desde luego que la ilusión del equipo es máxima, el Morbo es especial y queremos sacarlo adelante. Sí, desde luego, tenemos todavía tiempo para descansar, para prepararlo bien, hay ciertas cosas que tenemos que trabajar para llevarlo todo más que masticado y a poner la ilusión, que yo creo que con el apoyo de nuestra gente va a ser máxima. Nosotros cuanto más sintamos el cariño de nuestra gente y el arropo, pues muchísimo mejor, creo que ellos juegan un papel importante, nosotros formamos tanto dentro del vestuario como fuera, creo que formamos una familia, somos esa comunión un poquito especial, que a lo mejor en otros sitios no existe y para nosotros es fundamental. Estoy seguro que la gente va a responder al 100% y también estoy seguro de que le vamos a brindar un gran espectáculo con un resultado positivo para nosotros. Es un partido de 180, así que lo tenemos en cuenta y creo que todo el mundo es consciente, bueno, vamos a descansar hoy, a preparar el partido durante los días que tenemos por delante y a centrarnos en los 90 de aquí para luego ya ir a visitar la isla. Gracias.